Hola, soy Carlos Ulloa, médico del deporte, miembro del consejo consultor de nutrición de Herbalife Nutrition. Hoy hablaremos sobre la recuperación muscular después del ejercicio. Cuando entrenamos, nuestro cuerpo entra en un estado de cansancio-fatiga ya que nuestros músculos agotan las reservas de energía. Adicionalmente, se producen daños en los tejidos producto del esfuerzo que realizamos durante el ejercicio. Para que nuestro cuerpo pueda recuperarse de la mejor manera posible, debemos realizar estiramientos musculares y ejercicios de baja intensidad. Además, debemos recuperarnos nutricionalmente reponiendo de manera inmediata proteínas de origen animal o vegetal como la soya o proteínas derivadas de la leche y también reponer carbohidratos complejos para ayudar a una reparación de los tejidos y a restablecer la energía gastada durante el ejercicio. Además, es importante que nuestro cuerpo recupere el tono muscular a través de inmersiones en baños fríos para mejorar la circulación sanguínea. Un buen descanso a través de un sueño reparador de 7 a 8 horas continuas también es muy importante. No olvidar también que es necesario continuar hidratando nuestro organismo agua y electrolitos para reponer las pérdidas experimentadas a través del sudor. Recuerda que el éxito deportivo se obtiene a través de un adecuado entrenamiento, una nutrición balanceada y un descanso suficiente. Te estaré compartiendo más consejos útiles sobre estos temas para mantener un estilo de vida activo y saludable. Hasta la próxima.